¿Tenemos otra casa de arriba? Donde vivíamos todos, y él ahí nació. Aquí nosotros, en el campo, sembramos cultivos y claro que de allí mismo, pues, venden, pues, los cultivos para comprarles los alimentos a los niños, comprarles, pues, para que ellos crezcan, pues, ¿no? Muchos lo llevan así, la mazorca, este, deshojada, y ahí muchos se la llevan así, entera, pues, para la hoja chazar al ganado. Así que yo, con Alberto, pues, venimos a la milpa, pescamos el maíz, nos vamos a traer una carga de leña, y ya se trae su hacha, y yo también la mía, y empezamos a cortarla. Y ya esperamos que la leña se seque, ya venimos a los tres días, este, a traerla, ya que está la instauriada. He salido, yo me he ido hasta Los Ángeles, California, y uno, pues, ve otras cosas, pues, allá, se divierte nomás. Y ahí trabajé en eso de limpieza, para mí fue un trabajo sencillo, pues, pues, yo no lo había empezado. Ya cuando llegué aquí, pues, ya no quería agarrar también los machetes. Me iba a ir más, nomás que pasó este caso, ya no me fui. Y ya, de hecho, yo tenía mi boleto, y pasó esto y ya, ya no me fui. Hemos estado en velorios, en bodas, para el sábado unos 15 años. O sea, lo que yo sé, pues, lo van aprendiendo todos, y nos vamos acoplando poco a poco. Nosotros no tenemos maestros, pues, vamos saliendo solos adelante. No, pues, desde que él no está, el trombón no se toca, pues, ahí está. Porque, pues, es de él. Hasta que él llegue, lo va a volver a agarrar. Que Helio fue el único que lo hizo tocar. Y pasó por todos, pero nadie lo pudo hacer pitar, y fue el único que lo empezó a pitar, dice, pero él era el relleno de la música. De hecho, tuvimos un tiempo como de septiembre hasta enero, desde que se fue de Cuba, sin agarrar los instrumentos. De repente nos salen ánimos y nos juntamos todos otra vez a tocar. Sentíamos feo, pa, de tocar los aparatos, porque como él no estaba, y lo dejamos ahí, cuatro meses estuvo ahí, está abandonado. Con Cusberto yo me fui a la escuela, a la Yuxinapa. Nos fuimos juntos de aquí, de San Juan. Y la verdad, pues, me acuerdo las carrillas que nos daban, las lágrimas del compañero, las mías. Les echamos ánimo, unos a los otros. Que se quedara, pues, el que más soportaba. El que soportaba hambre, el que soportaba frío, el que soportaba la física, el desvelo. Yo me vine porque, pues, no estoy acostumbrado yo a sufrir. La primera semana lloraba yo muy poco. Sentía hambre, sueño, cansado. Pero esa semana que me fui, la segunda, yo lloraba, no sé, de desespero. Lloraba, este, me acordaba de todo, de mi familia, de mi novia. Me desesperé allá. Yo vine ocho días antes de la balacera, güey. Un 19 de septiembre me regresé para acá. Cuando yo me vine, él me dijo, no, coche, sí, yo me voy a quedar porque yo quiero sacar a mi familia adelante, a mi abuelita, dice. Yo a mi abuelita la quiero mucho, con mi mamá, dice. La mamá de su mamá. Yo lo veía casi como un hijo, pues. Mucho me visitaba. Y cuando había así el fútbol, a él mucho le gustaba el fútbol. Se ponía a verlo. Abuelita, no pusiste café. Sí, mi hijo, sírvete. Allá está la olla. Y se metía él y se servía su vaso de café. Y, pues, lo extraño, pues. Y cada vez que me hablaba así él por teléfono, yo le daba mi bendición. Mira, mi hijo, que Dios te bendiga donde quiera que andes. Pero cuídate. Si alguna cosa, tú corres. Decidió irse para allá porque siempre sale bien preparado, bien grillero, bien... Y el gobierno es lo que no quiere, pues. No le gusta que te digan más verdades, pues. El mismo candidato ese, el presidente, según de Iguala, él, para ver que los alumnos no crecieran tanto, que le dijeran tantas cosas que estaba haciendo, él por eso lo hizo. Lo hizo para que ellos no se superaran, pues. Para que los de la sierra sean unos ignorantes. Y hacerlo creer de todo lo que sea. Que seamos ignorantes siempre. Eso quieren. Él merecía una cosa más grande. Salía adelante. Porque aquí uno, aquí en ese barrio, no es nada. Porque aquí no hay trabajo. No hay dónde mantenerse. El gobierno es el que hizo. Y los padres exigen que quieran entrar al cuartel y no los dejan. Algo van a tener ahí que no quiere que se sepa lo que tienen. Él era muy juguetón. Un buen hijo. Si no veía que estaba enojada, él hacía para que yo me riera. Desde que estaba en la secundaria, él decía que iba a ser maestro. Para servir a la comunidad, ayudar a las que no saben, pues. Entonces, cayendo en la primera agua, ya estaban los chavos jugando canicas. Y él también se arrimaba así. Y lo más que también yo salía con ellos a jugar, con los cuates y los cubiertos. Hachaba su cacavita, pues. Papá dice que usted es muy bueno para jugar, lo reto. No se me olvida todavía el tiro, pues. Me ganó por tres puntos él. Yo me preocupo, pues, es que veo a mi hija triste. Pues todos estamos con la misma ilusión, esperándolo. Si el padre, la madre, supiera en dónde están, saber la verdad, sea la que sea, pero que se sepa la verdad. Que haya alguien que diga, aquí están, o acá lo tenemos. Porque nosotros, pues, estamos esperando que él regrese. Eso es lo que se espera. Es el dolor más feo, que no se sabe. Y él me salió bueno. Porque ya ves que uno a veces, pues, tiene de varios hijos, salen unos rebeldes, otros buenos. ¿Por qué no? Soy todavía desmadroso. Todos aquí, en San Juan, me ven que, contento, todos me critican. Pero por dentro, tengo una furia que no, no puedo aguantar. Yo quiero seguir adelante, como él me dijo. Quiero ir, también, a la escuela de Oxinat, y ser luchón, como él. Ser valiente, y no tener miedo a nada. Te perdí, a mi primo hermano, también ahí. Y, pues, la verdad, sí, extraño mucho a, a Cusberto, a mi primo. Lo extraño un chingo. Me gustaría verlo, para pedirle disculpas, pues, por venirme, pues, y dejarlo solo. Lo extraño un chingo. 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 Lo extraño un chingo.